Desde que tengo memoria, los cazadores de distintas partes del mundo llegaban a estas montañas en busca de los majestuosos animales que aquí habitan. Lo que no sabían es que debían de cumplir una condición muy especial para ser recibidos por nuestra comunidad. Cada vez que a un cazador le acogía a una de nuestras familias locales debía ofrecer un obsequio de cortesía. Esta tradición ancestral era vista como una muestra de respeto y agradecimiento por la hospitalidad brindada. Y sin previo aviso, un día todo cambió. Los cazadores dejaron de visitar las montañas y nuestra comunidad comenzó a sufrir las consecuencias. Todos nos hacíamos las mismas preguntas. ¿Habían encontrado otros lugares para cazar? ¿O había sucedido algo en la región que los hubiera alejado? Sin embargo, el último cazador que pasó por allí me entregó un regalo muy distinto a lo que estaba acostumbrado. Me entregó una pluma de un lugar muy lejano y me dijo algo que nunca olvidaría. Me dijo... La caza nunca acabará. Es parte de nuestro ser. La caza nunca acabará.